Natalia, viendo esta nota, pues tú nos puedes platicar perfectamente de esta relación y cómo es la onda de estar con voz alta, la poesía, las situaciones que te llevan para no nada más cuando recitas, sino cuando escribes, ¿no? Pues mira, la maravilla que tiene todo el público a quienes invito atentamente a que acudan a la sala de Zahualcóyotl el día jueves a las 6 de la tarde es esta oportunidad de poder escuchar esta musicalidad, esta ufonía con todo el significado y el sentido de cada comunidad, de cada pueblo que traen a través de los poetas que van a participar entonces, poesía en voz alta es una maravilla porque tú ahí tienes directamente, el poeta te está diciendo sus poemas y ahí hay una conexión, o no conexión, pero es inmediata y eso es una maravilla Pero es un gran concierto, ¿no? Auditivamente es algo muy escaler Así tenemos que ir, como nos decía Natalia, al recital porque es además, esta forma, este reconocimiento de la existencia de los otros de las diferencias, que cada vez se nos hace más complicado, Natalia Bueno, la cuestión es que siempre se nos ha manejado de la diferencia la maravilla sería ya no hacer esta diferencia porque tanto ustedes tienen derecho a apelar a su parte indígena a su parte zapoteca, mixteca, ¿por qué no? Claro Se nos olvida que esta riqueza cultural y lingüística nos pertenece a todos y que de nosotros depende que sobreviva, que continúe Es una lástima que teniendo todo este significado de vida, esta mirada del mundo lo dejemos morir, ¿no? Está en nuestras manos no hacerlo Ahorita vemos soluciones para regresar pero tenemos un poco más de información ¿Qué tal es la función? ¡Gracias!